A nivel centroamericano incluso el índice de permanencia en la mayoría de universidades públicas es del 70% y esto tiene que ver por una parte porque es un indicador de la mejora de la calidad de la educación, o sea no sólo del esfuerzo del estudiante sino de la mejora en los profesores, en la infraestructura, en los equipos, en el acceso a tecnologías, a biblioteca, librería, etc. Y por otro lado porque cada vez más las universidades estamos vinculadas a otras universidades del mundo y para ir a esas otras universidades a cursar un periodo académico, tener una beca de posgrado, el índice académico mínimo que se está exigiendo es 70%.